Va a subir la marea y se lo va a llevar todo No ve si noto la fuerza, yo creo que soy un toro Tanta prisa que ya está aquí, que es un comando de la barca de él Ya hay tormenta y yo me tiro al mar Me abandono, no me voy a ahogar Y ahora arriba, soy el huracán Me detené y aprendí a hacerme yo la maleta para poder vivir Y hoy lloré y se me habrá metido un poco de arena Y eso no es para mí, me detené Mis maneras de perder la cabeza, que es más sencillo así Comprendí y ahora vivo en un castillo de arena Y me lo es para ti Decidí a aprender a hacerme yo la maleta para poder vivir Y hoy lloré y se me habrá metido un poco de arena Y eso no es para mí, me detené Mis maneras de perder la cabeza, que es más sencillo así Comprendí y ahora vivo en un castillo de arena Y me lo es para ti Va a subir la marea